Mami yo sé que no estás bien y piensas que ya te dejes de querer Estás equivocada yo lo sé que fallé porque fui fiel la noche de ayer Siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido mujer que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname ¿Cómo quieres que te perdones si te fuiste de mi lado sin dejarme ninguna explicación? No te importa si yo comía o sufría o se partía en dos mi corazón Ahora me viene a confesar que estás arrepentido Que hay mucha herida que está nadie en ti yo no confío Yo pensé que solamente tú eras mío Y yo te lo di todo a la agradecido Come back to me, be so sorry Si tú no estás conmigo, no me vayas, no olvides Cuando estamos en la casita, baby, we are burning Te lo hago toda la noche también sin amor Ok, tú dices que no siento amor Ven y tócame, siente como la del corazón Te pido perdón por lo que pasó Baby, déjame con pasión Y si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Hoy voy a darte una segunda oportunidad Quiero confesarte que yo nunca te dejé de amarte Sin parte, de seguro no te voy a fallar No te pagaré con la misma moneda Yo sí sé amar Vamos a darnos mucho amor Quiero vivir en la felicidad Pero sin temor que tú nunca me vayas a regar Yo te amo, tú me amas Y esa es toda la realidad Vamos a prender esta llama Vamos a amar Y si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Una vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Una vez y otra vez Quiero tenerte fiel a fiel No me castigues, no, bebé No te quiero perder No te quiero perder Una vez y otra vez Quiero tenerte fiel a fiel No me castigues, no, bebé No te quiero perder 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 Gracias.